La campaña Dronis de Veracruz ha llegado a Jalapa y el paseo de los lagos fue el marco ideal para aquellas personas que no quisieron perder la oportunidad de hacerse de este video souvenir. La cita dio inicio a las 12 del día, con el objetivo de promover atractivos turísticos de la entidad, en este caso de la capital. Un droni es la más reciente versión de una selfie, un autorretrato tomado desde un dron que registra espectaculares imágenes aéreas y muestra a la persona y los inolvidables escenarios de Veracruz desde una perspectiva que jamás se imaginó. Luego de tomarse una droni en una de las varias estaciones a lo largo de la entidad veracruzana, a las personas les será enviado un link a un video. Una vez hecho esto, se puede compartir en cada una de las redes sociales que se manejen, para así participar en un sorteo, donde el premio principal es un dron. El puerto de Veracruz, Jalapa, Coatzacoalcos, La Antigua, Coatepec, Boca del Río, Tlacotalpan, Catemaco, San Andrés, Tuxpan, Poza Rica, entre otros municipios, serán algunos que vivan esta experiencia desde este mes de febrero hasta mediados de marzo. Para saber las fechas y los lugares exactos donde iniciará la campaña, se puede consultar la página www.dronisdeveracruz.com